Calidad, servicio y precio. Abusados donde compras. Filtro cafetera Zombin. Capacidad para 10 tajas. Solamente 10.274 pesos. Y ese es el costo anterior. Además, a los primeros 500 compradores yo les voy a obsequiar esta jarra de repuesto. Pero esta ya es mía. Y además tenemos un tostador Philips. Únicamente 6.998 pesos. Con un botón selector para 8 tostadas diferentes. Me lleva la tostada. Pásame una tostada para mi café. Abusados donde compras. Abusados donde compras.